mi querida gente una vez más aquí bienvenidos a un videito más que vamos a iniciar este día este buenos días esperamos en dios que se encuentren bien y bueno igual que nosotros que amanecimos bien gracias a dios aquí con mi hermana hola amigas hermosas muy buenos días para todas las que miran los vídeos de mi hermana guita dios las bendiga en este día y que nos miran a las dos juntas casi y a las que compartimos exacto porque tenemos compartimos muchas de ustedes bueno pues hasta mañana son las 8 de la mañana viernes a las 8 de la mañana y tenemos el aire este aparado del carro porque hemos hace mucho ruido aquí para el para el audio entonces este estamos aquí iniciando este vídeo porque otra vez estamos en carretera mis amigas este nosotros no paramos porque andamos haciendo muchos mandados y como se llama indirigencia indirigencias o como deligencias bueno pues eso pues mire ya estamos brillosas aquí y esto es puro calor este a las 8 de la mañana pero no yo el bloqueador que me pongo es muy grasoso y también otra es uno más especial más y el que me da el dermatólogo más y este yo tengo que estar bañada en el bloqueador todo el día y nada más que no me lo pongo cada cuatro horas como me dice bueno pues yo voy de manga larga hermana mira sí es lo sé porque tú yo porque ya sabes sí pero también a mí también solver y quemamos ya tengo mis brazos aquí bien quemados y hace me está haciendo como se va quedando la mancha y yo no bueno aunque sufra poquito pero me estoy cubriendo mi mis brazos de perdida pues hasta mañana este vamos a estar este actuando como si se cae grabando las dos juntas este mi hermana y yo este nos van a ver este hoy juntas este ella con su vídeo y yo con el mío porque yo voy para samala este para para guerrero vamos a sacar un dinerito que otra vez este la nuestra amiga que no se envió este le envió a más dinerito a don francisco y amela y este y lo mandó a mi nombre y bueno entonces vamos a ir a sacarlo para allá y entonces aprovechando ese viaje también a este como les dije en el vídeo de pasado que íbamos ya a entregar el refri de la señora elia en el salitre y entonces agarra de pasar a ver la calle en la semana de la mala para acá ya cuando vengamos de regreso nos va a pasar y ahí vamos a esperar al muchachos que van a entregar el refri hoy y entonces de ahí nos vamos a ir para la neispa que tú también vas a ir con dicha ni le avisé que voy porque me mandó mensaje que cuando íbamos a ir a comer con él hay que avisarle ahorita que todavía estamos aquí en línea este y vamos a ir para allá porque quería ir a cocinar con calla yo voy a llevarle una ropita que este tengo así que no vamos a cocinar vamos a llevar algo si vamos a llevar de allá les habíamos dicho bueno yo les había dicho que les iba a hacer un arroz con leche y toda la cosa para dejarles allá pero mi gente no han de creer pero no se puede ni cocinar es es algo que una cosa horrible estar ahí en la cocina con mucho calor y entonces decidí que después voy a volver y lo voy a cocinar acá en el rancho donde estamos afuera en el jugón y ya se lo vamos a hacer y como quiera se lo vamos a llevar aunque no la grabemos pero se lo vamos a llevar y ahorita vamos a comprar comida ya en el pueblo este y vamos a pasar a comer con ellos mi hermana este va a pasar ahí porque Licha la llamó y bueno vamos para allá ella la va a grabar ya le avisé que vamos para allá a comer con ellas que no coman diles para qué bueno la comida ahorita sí ahorita van a desayunar porque son entonces ahí vamos a estar síganos síganos este esta mañana este vamos a andar por allá este vamos a ver qué más hacemos allá con los amigos del salitre también porque ahí sí se siente mal porque no hay ni árboles verdes nada nada es un pueblito de verdad que como si están en el desierto verdad bueno pues entonces vamos para adelante vámonos sí mi gente aquí ya hemos pasó un encaballado este un vaquero un vaquero que se va a meter a la carretera con el caballo yo creo que es el caballito que estaba estimado otra vez ahí sí creo no aquel era amarillo pues para que vean que lleva su lonche él va para allá para arriba para este qué feo vea calle que la basura se esté regresando para acá sí pero es muy mala impresión de ver aquí la entrada de bejujo hicieron el basurero muy cerca de la carretera ajá el jardín muy bonito aquí de este lado y todo y pasa para allá y miren toda la basura que se les regresa no sé por qué la tenían que ser la volteado para pero el aire se la trae no sabemos qué es lo que pasa ahí arriba pero bueno esperemos y un día nos pongamos todos de acuerdo y este yo vendría hasta cuando ya no hay nada de sol ya el sol si deberían de ser verdad que poner a la gente a juntar todo todo el pueblo que vengamos a levantar eso porque es el aire el que la voltea para acá no es que ellos estén tirando la basura y no los basureros no está ahí del otro lado pero la regresa el aire prende el aire bueno nos vamos nos vamos mi gente nos vamos mira si va para allá para arriba en el caballo va para arriba en el cerro se va para el cerro que bonito para que el vidrio está sucio para que miren que todavía se viaja en caballos no nada más en motos y en carros bueno vamos buenos días buenos días buenos días señor dios le bendice cómo está con los pies para abajo parado 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 hola mi hija hermosa mi niña preciosa buenos días mi chiquita ya lista puede conmigo y Temprano está bien. En la tarde está muy caliente. En la tarde está muy caliente. Muy caliente. Se pone bien caliente. Están tomando mucha agua. Tomen mucha agua, mi amor. ¿Y el bebé chiquito? ¿Ahí lo tienen todavía? No, sí fue para Toluca. Ah, lo tienen todavía en Toluca. Ay, qué bueno. Si queréis, están a salvo del calor. Están dos allá. Ah, ok. Está macela y talú. Mi Pancho, Tetrán, Cinco. Ah, ok. Qué bueno. Mis sobrinos y bellasol. Sí, mi niña. Están más a gustar aquí y aquí. No, pues sí, sí. Ahí hay modo de estar que estén allá, mi amor. Y allá, pues este... Macela está curando. Y siquiera más fresco. Ajá, es que Macela está curando el niño Salupi. Ah, bueno. Para ella poder trabajar. Trabaja, ajá, ok. Está bien, bueno. Tomen mucha agua, señor. Tomen mucha agua. No me escucha. Ande. Vamos a Guzamala. Vamos a Humandala. Tomen agua, mi vida, ok. Porque es muy malo para ustedes el calor. Sí, vamos, porque sí. Bueno, que Dios lo bendiga, señor. Hasta allá, porque te las llantas. Bye. Nos vemos. Sí, ahorita deben de tomar mucho líquido los ancianos y los niños y nosotras también, porque ya estamos... Yo estoy ya... Estamos medias ancianos. Sí, ya estoy de medio siglo. Y bueno, de tomar muchísimo líquido porque estamos escuchando las noticias que el calor está tremendo y ya ha habido varios muertes de... Por... ¿Cómo se dice? Isolación por el calor tremendo. Entonces, Mimela y Don Francisco también se han cargado mucho, pero estos señores son muy coqueros. Pura red cola. Mimela y Don Francisco Aquí estamos agarrando un poquito de naranja y la echamos a la ciudad de Cusamala, un pueblo de Cusamala. Y estamos aquí de 900 palas. Yo te pedí que solo de qué? De medio litro. Siete. Y yo como estoy más grato que mi medicamento, amiga, gracias a Dios. Y ya era... Hoy me tomé mi última pastilla, ya no tenía, ¿no? Y es que esa capata no la compré. Yo me pedí uno de al litro. Aquí está. A mí me gusta mucho el jugo de naranja. Miren, aquí le saluda la señora. Acá la gente muy amable en Guerrero. Gracias a Dios que soy de Guerrero. ¿Y son? Son... está... déjame el dinero bien. Ella vive un de justo en el fuego. Bueno, ya le dieron un de bueno. A ver, está dulce siquiera, próbalo. Riquísimo. Bueno, siquiera, que está dulce. Me quería, dice la señora, que si le ponía hielo, le digo, no, porque... aunque esté calientito, pero naturalito. siquiera. Pues sí, mi gente, ya estamos aquí. Ahorita ya nos vamos a ir para nuestra litre. Tenemos que ir a esperar el réptil. Bueno, tiene todos los movimientos de este día. O sea, ella ya fue a apartar el pollo que va a ir con licha. Ella nos va a decir qué va a hacer con licha hoy. Bueno, vamos más. Esperando a mi hermana. Está allá. No se mira bien para allá por el sol. Está bonito. Me están enseñando los vestidos, pero no se ve por el sol. No se ve para allá por el sol el vestido. Está hermoso el verde, pero se me hace que va a enseñar el ardo. ¿El ardo? Sí. Míretelo, está bonito. Son desechables casi. Ya no tenemos tiempo. Son las 10. Sí, vámonos. Acabo de hablar con la señora. Dice que ahorita va a hablar. Ahí lo vengo con Karime, ahí con Karime Benítez. Tengo crédito. Bueno, vamos. Vamos. Bueno, amiga Leonor, aquí hablándote por medio de este video. Ya saqué el envío que mandaste para Mela y don Francisco. Bueno, a Mela le pregunté qué necesitaba para comprarle las cosas ya que estamos aquí de comida y me dijo que tenía una despensa y que todavía tenía para unos días y que si queríamos que mejor le compráramos un sombrero, que le hace falta un sombrero, que le trae un sombrero muy viejito. Y bueno, entonces a ella le vamos a comprar esto y a don Francisco le vamos a dar su dinero. Vamos ahorita con los sombreros. ¿Verdad que hay aquí? Sí. Vamos a comprarle un sombrero que ella necesita y entonces eso es lo que va a ser tu regalo porque ella lo pidió porque también lo necesita para el sol y ya ves cómo anda ella todo el tiempo. De hecho, ya estábamos esperando que él a la tercera se lo íbamos a comprar. Se lo iban a comprar allá. Bueno, pues eso va a ser también un regalo muy bonito porque ella lo usa muchísimo y entonces vamos para allá ahorita. Vamos a ver si encontramos un sombrero de su medida de ella. Que tiene la cabeza muy chiquita. Sí, a ver si le adivinamos el piecito, la cabeza, todo, está chiquita de ella. Toda ella. Qué bueno, y bueno, aquí vamos a la tienda de los sombreros. Vamos a ver qué sombrero le vamos a agarrar. Este. Este es el agua. Ay, déjame algo para para la sombra. ¿Qué hay en frente? Eso está muy chiquito. Eso está muy chiquito. Vamos a probar. Sí. Ajá. Quiero uno más grande que me cubra para... ¿Eso es para ti o Pamela? No, me han probado yo. Ah, ok. A ver, no sé. Vamos a ver. A ver, eso sí es mucho. Vamos a ver eso. Sí, ya puso que se muestra a la playa. Me da ganas de comprarme uno de estos para decir que ya fui a la playa y vine. Este es un... Uy, quién sabe que sí. Este es muy bonito de esas conchitas. ¿Cómo? Ah, el que sea, a ella le va a gustar el que sea. Mira cuántos carritos. Esta tienda ya se las ha enseñado Lela. Aquí, ella ha pasado las muchachitas y todo. Toda la carne. ¿Verdad? Está muy grande este. Este, a ver, este muño es atrás, ¿verdad? No te vas a trabajar con él. Me voy para el cero. Eso está bonito. Ay, calla, no te. Ah, por favor, perdón. Está haciendo mucho calor. Miren cómo estoy. Sudando. ¿Vale, pues, cómo se mire? Sí, eso está bien para ella. Sí. A ella le va a tapar más. Mira, a mí se me baja hasta acá. Sí. Y ella tiene la cabeza más chiquita. Bueno, entonces, ¿cuál, pues? no, no. No, eso está muy... A ver, el cabecito de arriba, ese de ahí arribita. Este. Ese. A ver, pruébatese. No. No, te queda grande a ti. Imagínate la cabecita que tiene ella de ahí. Ah. Mucho de que escoger. ¿Ve que está bien? La señora tiene así, está chiquita. A ver. Vamos para allá. en los sombreros? Acá tiene muchos más, calla, mía. con este sol se le va a pasar todo. Es lo que estaba viendo, que estaba muy delgado. Transparente está, pues. No, pues no hay mucho que escoger, hermana. Todos están transparentes. El de ella está todo bien finito. ¿Ahora está algo? Sí. Ese también está igual, transparente, no son para el sol. No. Porque se pasa todo. Pues va a ir a Tejupilco. Solo que este. Este tiene clube al sol. Eso sí. ¿Verdad? Ajá. Pero conociéndola cómo es de disgustada. No es que malo. Mire, y a mí me queda apretada, entonces a ella le va a quedar bien. Es hecha. Sí, porque nos estamos haciendo barbacoa aquí. Ay, joven, cómo pueden vivir acá. Si le gusta bueno, si no, pues, no modo. Pero este le vamos a llevar, Leonor, para para ello. Este, entonces. Todavía falta más calor ahí, joven, no, no, no. Y ella estoy echando, escurriendo el sudor, mi gente. Por eso traje vestido. Para que escurra bien, fluya todo el sudor. Y yo voy a callar, es este. Esto es para hombre, caballos. Ay, que mucho me gustaron estos sombreros. Y para los hombres me gustan mucho. Me gustan para ¿Cuáles son de los que hemos conmigo? Las tejanas. También se le verá bonito, se le verá bonito, ver si cae. Pero eso es para hombre. No, no, eso es pura mujer, sí, es cierto. Bueno, ya. Bueno, terminante, hemos llegado al rancho de Salitre, aquí con los amigos, y ahorita vamos a ver, aquí esperar al refri. Dios mío, si nosotros hay calor en nuestra tierra, acá está más como unos, ¿cuántos grados más? 42 grados. Y ahí no tienen un arbolito con sombra ni nada, ¿verdad? Pero esperemos que el refri sea puntual, hermana, porque si no, aquí vamos a derretir. Sí, ya les hablé. Bueno, vamos a entrar. Miren, ya llegamos acá, ya nos saludamos, nomás que no les mostramos el saludo, ¿verdad? Dile, saluda a tus amigas. Aquí estás, que nos cocinó, nos cocinó una porreada, y ahorita ya nos estaba esperando aquí para comer, ahí está doña Elia, la que va a recibir el refri hoy, esta mañana, si Dios quiere, que no nos queden mal los fleteros, que no nos queden mal y que no traigan el refri. Y me tendré que ir a Zacapuato otra vez, no, no quiero entrar para allá. Pues vamos a ver, a ver amigos, saluden. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a comer y aquí esperarnos un poquito. Ya, ya te trajeron más pollitos. Oh, sí. Doble pechuga. Y aquí no crecieron ya. Sí. Ay, ¿cómo aguantarán el calor? Pobre sí. Sí. Bueno. Vamos a comer acá. Bueno, mi gente, pues ya llegó el refri de doña Elia. Ahorita vamos para allá. Ya el carro ya se nos pasó para allá. Vamos a ver cómo llega su refri nuevo. Este, ¿qué le mandaron? Nada más que haya la molería les quitan las cajas porque como los tienen en exhibición y lo agarramos y ahí ya van a exhibición. Vamos, aquí está ya. Ya lo van a bajar, gracias a Dios. Como les repito, lo traen sin caja porque estaba en exhibición allá y de ese es que lo agarramos y ya le dije a la señora que ya no lo ocupábamos en caja porque ahorita es que va. No se va a poder conectar hasta, ¿en cuánto? ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Y a ver, vamos a ver a la señora Elia. Ya anda ahí desocupando porque tenía un refri que se le descompuso y que ya no tuvo solución y bueno. ¿Cómo se siente doña Elia? Sí, gracias a Dios y a las personas que me dieron para comprar mi nivel porque no tenía le digo que o sea, ya tenía como hace el año que vendaba yo fue, ah, me gusta el salto de hielo. Sí. Ahorita me siento bien contenta. Sí, ¿verdad? Y con esa gente que me da dolor. El que ya la van a bendecir mucho, la van a llenar de bendiciones. Sí, el que le mandó esto fue mi hermana la que usted conoció aquí que por cierto me dijo que le mandara saludar hasta ratito le con ella, mi hermana Petra, mi cuñado Carmen, él se llama José Carmelo y mi sobrino Norberto y otra señora y otro señor que eso sí, no me dijeron su nombre pues son de una iglesia y ellos le mandaron mi cuñada Irma y aquí su amiga también que también puso su parte para que también subiera eso y bueno y este esos son los que donaron este refri que ahorita lo va a ver ahorita véanlo a ver si le va a gustar si si me va a gustar me gusta mucho y ya lo está mirando si le va a gustar y le digo que espero que les va a bendecir y yo le doy muchas gracias y le doy para todos los que me se ocurrieron para esto y aquí también que el señor te cuido en la que quiera aquí ande gracias a ver no lo van a conectar hasta mañana porque cuando se mueve vaya a verlo vaya a ver si le va a gustar ya no lo podían saber y estaba contenta pero está nuevo su refri y ya mañana este es el que este no echa hielo va que no vas a hacer así como con aire pero si ajá si usted aquí puede poner para que se haga sus hielos y acá también puede poner cositas y acá su comida su agua y bueno pues ahí está su muchas gracias a todos los que me donaron en el precio porque ya tenía así que que no tenía con esos calores que hay que ni tal agua fría para tener tal agua fría ella tenía que subir hasta allá y luego malita dio un pie y mire se lo mandaron regalar digo yo que bueno queda gente buena todavía no todos somos malos todavía porque pero si hay gente que no les sacan ni siquiera 20 pesos porque se les baja su como se dice su capital su capital se les va bajando y nada pues a ver volteése para acá póngase mi espalda para acá entonces muy contenta que está muy contenta que estoy con el rey es bonito y muchas gracias bueno que operaron muchas bendiciones que el señor nos va a socorrer más y ahí está y también a ti gracias porque también tú mucho me has ayudado y les doy muchas gracias si mire ya su refri ya había dado todo lo que tenía que dar ya no ya no le servía y bueno mi gente pues entonces aquí los dejamos con doña Elia que ya nos vamos a ir ahorita para nosotros para allá para el Jucos y aquí la vamos a dejar entonces con el bueno este vamos a ir primero para el rancho a pasar otro rato de calor y ya bueno entonces así vamos a estar ay que Dios la bendiga con su refri mañana lo conecte y me manda a decir cómo le fue bueno gracias amigas miren ya me voy de aquí con doña Elia que ya está allá en sombrerado ay ya que se lo le queda bien bonito si este ella me regaló estas semillitas que ella las sembró ella las cosechó y luego las tostó y me está regalando estas dos piecitas de pan entonces mire este a ver si no me dicen que para qué se las recibo porque verdad si es que eso es lo que yo les digo que es un cariño que yo tengo con dales más de a poquito pues si tampoco puede dar lo que no tiene verdad uno da lo que puede y lo que está en su mano y este y me las voy me las voy a llevar y bueno ahí luego vinimos más ya ojalá que ya llueva y que ya esté fresco para este venir acá a darles más vueltas y que se componga de su pie porque ya miro que ya le está sanando y ojalá bueno pues si quiere mandarle un saludo a mi hermana Petra le mando muchos saludos yo le digo porque ella la va a ver yo dije si viene y ahorita le estaba pasando ella viene hasta noviembre si Dios quiere para el otro para el otro vez que venga y le mande mucha luz y que el Señor la va a bendecir y le va a llenar de bendiciones y está todo sí ella tiene muchas bendiciones es muy buena mi hermana ella pues vino aquí se acuerda que ella se dio cuenta que no le servía su refri y ella se llevó eso en su corazón y este y allá le dijo le platicó a otras personas y bueno ya estamos este hoy esta mañana le dije ya estamos acá en Cuxamala ya le vamos a llevar al refri a la señora Elia dice ay que bueno hermana y dice salúdame la dice mándame muchos saludos que yo le digo y a mi cuñado que también le dio mis sobrinos y yo en la noche le digo que le requie muchas bendiciones que el Señor nos compora y de verdad que si le llega porque usted es una señora sola una señora viuda y este que ya no puede trabajar y este y aquí usted se duerme aquí afuera aquí afuera me duerme si verdad porque nomás cierra ahí con llave su puerta aquí tiene su portita con candado que no le toque así verdad no no sabemos cómo va a tocar entonces ya contenta se queda y ya mañana lo conecta y va a ver si no llega a funcionar me hablan inmediatamente para informarles yo a los de la mueblería bueno mi Dios me la bendiga y me la cuide va a ir para arriba o ya bueno vámonos para allá mi hermana ya se paró a cortar su mi té corta de las masas zonas hermana yo creo que voy a ir allá de este lado si allá tiene calma ay estas yo las tomo un 15 días y paro 15 días de tomarlas el té porque este no es no es recomendable estarlo tomando diario entonces este están más bonitas aquí que allá en el rancho allá en las juntas como que allá se miran muy polvosas muy viejas como que les cae una plaga también como animalitos acá como que hacen este bolitas así y entonces este aquí las estoy mirando muy bonitas pero hay unas que como ser esas que tan tiernas pues estas no no las puedo usar entonces vamos a usar las que están más más ozonas este té muchachas este no nada más me ha servido para mis manchas porque esto si me ayudó muchísimo no me las ha quitado por lo completo se te cayó una hoja me ha ayudado para para muchas este porque todas las de aquí se mejoraron hermana las de aquí se mejoraron y este y quiero decirles que cuando las estoy tomando siento que me bajan de peso a poco y voy a tomar las yo para que me bajen la pancita eso es lo que he notado con ellas que bonita como cuelgan las ramas como cuelgan las ramas miren amigas yo llevo hasta las varitas también y eso es para que porque también le he hecho al té las meras varitas las que caen así verdes también le he hecho en este caso voy a llevarme de estas para echarle y este entonces corta las masas soncitas miren como este árbol si tiene vida porque está aquí en el arroyo miren las hojas tiernas tiernas y los demás ya están secos entonces estos palitos también se pueden hervir junto con las hojitas y ya me tomo el té y todo mira para allá y esas hojas que serán es una planta que es ay no ni vaya está el sol cañón como unas bolas con vello así como con espirita no sabes cómo se llaman no así sabía pero se me olvidó pero mira que hojas tan anchos tan grandes y cómo se llama el árbol este cuirindal este se llama cuirindal y cacao ancho ah sí es cierto de que juntábamos bolitas juntábamos chiquitas y venían a comprarnos pero nos quitaban todo el dinerito para los chiles y jitomates y juntábamos cascalote también amigas muchas de ustedes han de conocer o saben de lo que les estoy hablando y que también lavábamos aquí en las piedras pero no aquí en este lado allá abajo a mi saldo saldo de nosotros sean nosotros que criamos bueno mis lindas amigas pues aquí me voy a despedir ya este aquí vino vinimos con doña Miliana pues ya lo compartimos con mi hermana que ya lo miraron y este yo aquí me despido yo vengo de allá del salitre donde ya ustedes sabrán que lo quisimos hoy este día y aquí las dejo con un abrazo bien fuerte deseándoles todo lo mejor del mundo y las queremos hemos aprendido a quererlas por medio de estos de estos videos y de todos sus letras sus comentarios porque ahí expresan lo que son dicen que uno se conoce hasta por una letra que escribe ahí conoces el corazón de cada persona exacto y muchas gracias a todos y bueno abrazo al aire libre mi gente hermosa yo también les mando mis abrazos igual como si estuviera en mi canal ok para que luego no me digan metiche nos vamos que tenemos el carro allá para el video ok vámonos hermanita ay si que rico respirando puro aire fresco fresco me acuerdo de Chano de Adela este te acuerdas que aquí está su casa de ellos y quisiera que estuvieran aquí por siempre pero pues no no es posible tiene su casa allá mira su casa allá en la noche está su mamá mira si ahí debe de estar mira que bonita verdad siempre me acuerdo cuando vinimos ahí saludos primos saludos Adela si ya los queremos ver acá estamos esperando ya para irnos a Chumpitaro adiós Dios los bendiga mis chulos gente seguimos un poquitito más seguimos este todavía con un poquito más aquí buscando a Mela pero no está verdad don Francisco donde se fue Mela a la tienda le dice que me vaya a buscar allá a la casa bueno pues aquí les quiero este decir que pasamos que ahorita venimos del rancho y pasamos un rato allá con Lena y todo y bueno ahorita pasé a dejarle esto un dinero a don Francisco 300 pesos que le manda a la señora Leonor amiga aquí se los voy a entregar a don Francisco aquí está don Francisco se los manda a la señora Leonor para que se compre comida dijo quiere que que coma este y bueno pues aquí le traía su regalo porque Mela quería un sombrero este a Mela también le mandó 300 pero le compramos el sombrero y pero todavía le sobró un poquito de dinero entonces este pero quiero probárselo a ella para ver si le queda le dice que vaya por él allá sí este ahorita que venga le dice que vaya porque ya mañana me voy para Lubianos tiene que ir para allá dígale sí por favor si porque se tapa y le estiga la luz que Dios los socorra más verdad bueno pues entonces ya oíste esa amiga bueno pues entonces ahora sí adiós ya voy a ver si no viene Mela este y si no pues aquí nos despedimos una vez más gracias Don Francisco nos vemos entonces seguimos más mi gente no se cansen estamos aquí que encontramos a Mela que viene caminando miren desde el pueblo pasamos a ver a Don Francisco y ya dije adiós allá y bueno y estamos acá hasta aquí la paramos aquí la venimos a encontrar cerca nosotros venimos de acá desde por acá venimos hasta la carretera y bueno a ver entonces dale el sombrero que haya amiga Leonor ella con tu dinero quiso este regalo ella lo pidió vamos a ver si le gusta porque le compramos algo que no fuera que no tuviera para que cubriera la mugre y el polvo y este y vamos a ver cómo le queda mira este te tapa toda la Mela ese te va a tapar más mira está bien bonito Kaya si me voy a comprar uno de esos así a ver ay tiene la más hermosa que es que es si le queda bonito entonces le vas a regalar tu vestido si dice que le gustó dile que le sobraron estos 50 pesos que le gustó mi vestido y tú también mamá te sobraron 50 este que le gustó mi vestido y que a mí se me mira muy zancón dice ah bueno si es para ella creo que a ella si le va a quedar bien y como le gusta la manga larga ajá pues este Mela este otro regalo te lo mandó Leonor Nava la que te mandó los 200 el otro día ajá ahora con otros 300 y con este compramos el este de 250 y te estábamos dando ahorita los 50 ok para que sean los 300 ya pasé a dejarla a don Francisco te fuimos a buscar allá pero no estabas a él le di 300 para que aquellos los compren de comida le dices a que compre la manteca y todo lo que falta ok ajá si no se escucha bien pero bueno con el ruido escucha Leonor te manda muchas gracias que los carros aquí no dejan hoy muchos abrazos no te conozco palomas para mí todas son palomas si muy buenas gentes pues que yo las pide en su trabajo y en su que sean los pies bueno Dios les bendiga a todos pues aquí Leonor atrás de no tengo con que pagarte si no podemos pagar este Leonor muchas gracias también este de parte mía también a mí me mandó dinerito yo ya se lo puse al carro de gasolina este pero fuimos hasta Cuxamala hoy a sacar el dinero y este y a entregar un refri que que era para una señora y bueno entonces aquí vamos a decir adiós verdad hermana bien ya dijimos adiós allá a la neispa y vamos a decir más aquí adiós que les mandamos abrazos y ya este y muchos saludos y vamos a seguir vamos a seguir con favor de Dios adiós adiós Mela dile a las muchachas adiós aquí les mando muchos saludos Mela también te gustó te gustó si no ya se le va a cubrir más el sol y acá si no ya está muy viejito de verdad entonces por eso Mela pidió mejor un sombrero y no ese está hermoso ya comiste te estás apretando el estómago se te embara como embara embarado como dura es pura hambre hermana esa es pura necesidad de que no come hoy ves vamos a comer enchiladas ahí te invito taquitos doraditos ahí rentaron la casa no que te dijeron que no la rentaban pues ahí venden enchiladas ya viste no se la quieren rentar allá por los pichones hermana ahí si la rentan nomás si la casa que vimos que según yo quería rentar para sacarlos de allí le dijeron a Mela que no y ahorita ya está rentando pero nomás rentaron afuera no porque tienen el restaurancito tal vez el corredor no y el cuarto oh si también pero es compa restaurante vamos a comer ahí si quieren aquí te dejamos chula entonces si quieres que te llevemos a tu casa a una ventón por allá sube al carro pues para que no camine está por allá oye esa bolsa sonó dinero su cambio aquí lo trae subela bueno mi gente pues adiós adiós las queremos mucho les mandamos muchos saludos aquí terminamos ahora si ya terminamos este pequeño video o largo no sabemos como quedó pero con mucho cariño y con muchos saludos y con muchas bendiciones los despedimos por esta vez esperemos que no sea para toda la vida que nomás sea por un rato verdad hermana nos despedimos por un rato mi hermana viene quemada otra vez viene este la cara la traemos llena de tierra yo siento la arena está bueno para sembrar calabazas ya si Dios los bendiga grandemente su vida gracias por los comentarios estoy viendo ahorita los comentarios del video de Mela en la en la borrachera no 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 fue borrachera dejamos un poquito si esas fueran las borracheras pero está pendiente porque quiere que le traiga otro de un litro dice pero para ella sola quiere una para ella y otra para mí le dije no yo me compro las caguanas ah bueno yo un día las acompaño pero one cooler voy a encargarle a los que ah bueno todas las tres las que vienen de paquetería ya mami no te voy a pegar nos vemos nos vemos ahora sí hasta pronto que estén bien hasta pronto adiós mi gente adiós familia adiós Gracias.